Ella es Patricia Intriago, quedó viuda el pasado 31 de marzo cuando su esposo Jorge Chica, médico neurocirujano, falleció durante los días más críticos de la pandemia en Guayaquil. Justicia porque él trabajó hasta el último. Una semana pasó pidiendo un permiso en talento humano para poder irse a casa. Lo mandaban del subrogado a todas partes. Jorge tenía 67 años. Se contagió mientras ejercía su profesión en el Hospital del Niño, Francisco de Casa Bustamante. Él es uno de los 120 médicos que murió en la batalla contra la COVID-19. ¿Quién le hizo el examen de COVID? En el Hospital del Niño. Tengo entendido eso, no sé si está ahí. ¿Y han pasado cuatro meses y no le dan los resultados? No le han dado los resultados, no. Ni han tratado de buscarme a nadie, a nadie. Por esto el Frente de Gremios de la Salud solicita una indemnización al Estado. Para los huérfanos y viudas de los médicos que fallecieron mientras cumplían sus funciones en primera línea de atención a los afectados por el coronavirus. Queremos plantear de manera categórica y firme una posición de mediación, una postura que indemnice a las viudas y a los huérfanos. La demanda contra el Estado presentará en la próxima semana. Así lo señaló Pedro Cruz, abogado defensor de los médicos. Que fallecieron sin tener la oportunidad de tener los medios de seguridad necesarios que el Estado les debe brindar. Sobre este caso, las autoridades del Ministerio de Salud no se han pronunciado. Mientras tanto, las viudas de los médicos fallecidos dicen querer justicia por sus familiares que ya no están porque la pandemia acabó con ellos.